¿Cuáles son las fases de la luna? Al realizar la luna la trayectoria alrededor del sol, hay un cambio en la luz que es reflejada por ella hacia la Tierra apareciendo las fases lunares. Las fases de la luna son Luna nueva. En esta fase la luna se encuentra oculta tras el resplandor solar. Esta fase se puede observar en un eclipse de sol. Luna creciente. Aparece dos días después de la luna nueva. En el hemisferio norte aparece el lado derecho iluminado y en el hemisferio sur aparece el lado izquierdo iluminado. Cuarto creciente. Aparece cuatro días después de la luna creciente y está iluminada en un 50%. Luna jibosa creciente. Al pasar los días, la iluminación va tomando una forma convexa, perdiendo ese lado recto del cuarto creciente. Luna llena. Es la fase donde la luna está completamente iluminada. Aparece a los 14 días después de la luna nueva. Luna jibosa menguante. La iluminación de la luna empieza a menguar o disminuir, formando una luna cóncava. Cuarto menguante. Vuelve a aparecer la mitad de la luna iluminada. En el hemisferio norte, la iluminación está a la izquierda y en el hemisferio sur está iluminada la parte derecha. Luna menguante. En esta fase, la luna está iluminada un 15% y parece una guadaña pequeña. Si te gustó, suscríbete y comparte.